Me encerraste en un beso Me dijo que lo alcanzaras, Maite Que fueras a la estación, que te llevaras a tu hija Él está dispuesto a ser un padre para Valeria ¿La verás? Claro Vete, vete, Maite, tienes que irte con él No sé ¿Y qué? ¿No sabes quién? No le des vueltas al asunto, vete Agarra a tu hija, sigue tu corazón, el amor, vete Yo sé por el propio Adolfo el sacrificio que tú hiciste para salvar a Luis Antonio Un día que Adolfo estaba tomado, me contó todo Que te chantajeó para que te casaras con él Me dijo que tú viniste a rogarle para que dejaran libre a Luis Antonio Y que él, él se aprovechó de la situación Después de eso que hiciste, te fuiste a ver a Luis Antonio y le mentiste Que le dijiste que no lo amabas, eso no es verdad No, yo no quería que se quedara ahí, porque no quería que le hicieran más daño Tú no sabes cómo estaba, sí ¿De qué hablas? Cuando yo fui a ver a Luis Antonio en la cárcel, Aguascalientes Lo encontré, Federico, inconsciente, golpeadísimo, muy mal Sí, ahora entiendo un comentario que me hizo Adolfo ¿Qué? Que Luis Antonio no iba a salir vivo de la cárcel Seguramente él ya había ordenado que lo mataran Ay, Federico, eso es muy fuerte ¿Tú crees que hubiera sido capaz? ¿Y tú lo dudas? Sí No lo dudes, de no haberte casado con él seguramente Luis Antonio estaría muerto Adolfo te quería a toda costa Tu sacrificio realmente le salvó la vida a Luis Antonio ¿Por qué te cuesta trabajo, creerlo? No sé No sé por qué Adolfo se comporta ahora tan, tan bueno conmigo ¿Bueno? Me comporté de otra manera ¿Tú le crees? Yo lo conozco, de toda la vida crecí con él Siempre he sido así, doble cara ¿Te consta cómo utilizó a Luis Antonio para hacerle creer que era el gran veterinario? Ay, sí, claro, él lo confesó, abiertamente lo dijo Entonces, a mí me ha hecho la vida imposible Y yo no puedo hacer ni decir nada ¿Por qué? Porque solamente soy un simple trabajador a sus órdenes No, claro que sí Y mi mamá Tiene ganada a mi mamá Yo sé Yo sé que tu mamá lo quiere mucho Ella no sabe todas estas cosas sobre Adolfo Yo no se las pienso decir ¿Para qué que gano? Nada más la voy a hacer sufrir Yo voy a hacer un día mi vida lejos de aquí Me voy a olvidar de él, de Jacinta, de sus humillaciones Y tú, tú deberías de hacer lo mismo Vete a vuelta que Luis Antonio todavía te ama No sé No sé Es que es irme así de repente ¿De repente cómo, Maite? A ti solamente vas a ser infeliz Tu hija Tu hija también ¿Tú crees que Adolfo va a ser el padre que está aparentando ahorita? ¿Te acuerdas de cuando lo conociste? Claro que me acuerdo El día del baile de la feria Él mandó a Luis Antonio atender a una vaca de Teodoro que estaba por parir En ese tiempo Teodoro y Martina vivían muy lejos de aquí Adolfo quería sacar a Luis Antonio de Santa María ¿Para qué? Para tener un pretexto de irse contigo a solas Ya no sé qué porquería le echó a tu bebida Alguna droga ¿Por qué crees que te pusiste tan mal? Yo lo sé Porque esto él me lo presumió Me dijo que era una gran hazaña para él Él quería aprovecharse de ti ¿Y quién te rescató Magdalena? ¿Magdalena? Claro Magdalena me dijo que él me había puesto algo en la bebida Claro, él me dijo, ella me dijo eso Ahí lo tienes Es una muestra más de quién es el verdadero Adolfo Magdalena también ha sido víctima de él Por eso lo conoce Ahorita lo ves cambiando Pero en cualquier momento va a ser el de antes O peor Yo no he dicho nada No porque le tenga miedo a las represalias Yo no quiero hacer sufrir a mí misma Tú, Maite Tú no mereces sufrir aquí en este infierno Mírame, menos ahorita Tu tía ya no está aquí No lo dudes Vete Agarra a tu hija Sigue tu amor Vete a ser feliz Vete con Luis Antonio Eres muy buena No estoy tan confundida, Dios mío No me atrevo a recurrir a nadie para saber qué hacer Pero tú sí sabes Tú sí sabes cuál es la mejor decisión para mi hija y para mí Guía mis pasos, por favor Dios mío, ¿qué hago? ¿Me iré con Luis Antonio? ¿Qué? Ya nos vamos a la iglesia Un sacerdote de Aguascalientes va a oficiar una misa para el padre Anselmo Prefiero quedarme, no me siento nada bien ¿Otra vez te estás sintiendo mal? Un poco, sí Pues sí, entonces es mejor que te quedes Maite, quiero que sepas que ahora que perdiste a tu tía No estás sola Yo siempre estaré contigo, ¿eh? Siempre te protegeré Por favor ¿Qué pasa, Maite? Estoy más sola que nunca No, eso no es verdad Claro que sí No, Maite, yo estoy contigo, yo te amo Yo no te voy a amar, Adolfo, nunca Entiéndelo de una buena vez A quien quiero es a Luis, lo sabes Lo voy a amar siempre O sea que todo lo que he hecho ha sido inútil Sí Todo, incluyendo el chantaje que me hiciste para que me casara contigo Yo te pedí perdón de sobra Pero veo que no ha servido de nada No, de nada Porque si de verdad me quisieras, como dices Me dejarías en libertad para poder hacer de mi vida lo que yo quisiera ser Con el hombre que yo quiero En resumen, todo esto es por él Estás así porque Luis Antonio apareció de nuevo ¿Te quieres ir con él? Pues sí quiero Pues anda, vete ¡Vete! ¿Acaso te lo estoy impidiendo? ¿Acaso te lo estoy impidiendo? Ay, gracias, hijo Ay ¿Qué tienes? ¿Otra vez con esos dolores de espalda? Ay, sí, el mismo dolor Creo que deberías de ver un médico, mamá Pero no es para tanto Además, este dolor se lo quiero ofrecer a Dios Como penitencia por el eterno descanso del alma del padre Anselmo Mira, yo respeto mucho tu fe Pero creo que no está bien que rebases ciertos límites Pero no pretendo ser una mártir, hijo Solo soy una humilde oveja más del rebaño del señor Si Luis Antonio te apoya, debes irte con él Yo sé que Valeria estaría aquí mejor económicamente, pero... Pero, hija, el dinero no lo es todo No, ya sé Y además con Luis Antonio tampoco vas a pasar hambre Tú sabes trabajar Claro No sacrifiques tu felicidad Mañana Mañana vas a acabar Mañana pasan muchas cosas Nos cae un rayo, nos morimos y... No lo contamos Así vas a perder esta oportunidad Así vas a perder al amor de tu vida Eso fue hace un par de días, Mayte Concéntrate en lo que te estoy diciendo Me dijo que no ha hecho compromiso con ninguna otra mujer Te sigue amando Seguramente ahorita que él sabe por la carta lo que tú me hiciste por él Él quiere volver contigo Se va esta noche en el tren que va para el norte A las ocho de la noche Me dijo que lo alcanzaras, Mayte Que fueras a la estación, que te llevaras a tu hija Él está dispuesto a ser un padre para Valeria Él está dispuesto a ser un padre para el norte Él está dispuesto a ser un padre para el norte Doña Jacinta Necesito hablar con usted y con Adolfo Joven Disculpe, ¿ya salió el tren de las ocho? Señora, el tren sale a las siete de la noche No me entiendo ¿Vas a una hora que se fue? ¿Está usted segura? Sí Ahí está Esta mujer está secuestrando a mi nieta ¡Dámela! ¡Arréstenla! ¡Arréstenla! ¿Cómo que? La estoy secuestrando a mi hija No me quite a mi hija, doña Jacinta Pero desde luego que te la voy a quitar Grata, mala, agradecida Después de todo lo que hicimos por ti Te ibas a escapar Llevándote a mi nieta Por irte detrás de quien sabe qué hombre No la volverás a ver nunca más ¡Nunca más! Doña Jacinta, por favor Adolfo, tienes que intervenir Doña Jacinta, es mi hija ¡Perdóneme! Si le tengo que pedir perdón ¡Discúlpeme! ¡Devuélvame a mi hija, doña Jacinta! ¡Por favor, perdóneme! Haré lo mismo que hizo Martí Rehacer mi bebé Ya lo hice hace años cuando murió mi esposa Y lo volveré a hacer ¡Ay, hijita! Mi vida ¿Reconoce usted esta carta? Sí Yo la dejé anoche en la hacienda Valladolid Antes de salir con mi hija Entonces admite que se va a ir Con la menor Valeria Valladolid Sí Me iba a ir Iba a tomar el tren hacia el norte ¿Se da cuenta de la gravedad de sus actos? Doña Jacinta Valladolid La acusa de secuestro Por favor, ¿cómo me va a acusar de secuestro? Es mi hija ¿Cómo me puede acusar de que me la robes mía? En todo caso, usted no tiene la patria potestad absoluta sobre la menor Para llevársela necesitaría el consentimiento del padre Y entiendo que el padre de la niña es Adolfo Valladolid Con quien usted está casada Así es La acusan también de abandono de hogar Lo que usted misma acaba de ratificar No puedo negarlo Además está el cargo de adulterio Porque usted en la carta que reconoce como propia Dice con su puño y letra que se iba de Santa María con otro hombre Aunque no especifique el nombre de su amante Así es Eso iba yo a hacer ¿Sabe usted que ambas son causales de divorcio? No No lo sabía Lo que me interesa saber es qué va a pasar con mi hija La niña Valeria Valladolid Queda bajo la custodia de su padre y de su abuela Ellos garantizan tanto económicamente como moralmente El buen desarrollo de la menor ¿Cómo? Pero eso significa que puedo verla entonces cuando yo quiera verla Francamente señora como están las cosas Dudo mucho que usted pueda tener la custodia O la patria potestad de la menor ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo estoy reconociendo mis faltas ¿Por qué? Doña Jacinta Valladolid Anexó a su declaración estos reportes médicos Donde se le califica a usted como una persona no apta para crear a su hija Incluso recibió otro testimonio De que usted cayó por la escalera de la casa de los Valladolid Poniendo en grave riesgo la vida de la niña Con estas pruebas y la demanda de divorcio Estoy seguro que usted va a perder No es cierto Yo estaba muy enferma Estoy muy bien licenciado Yo me puedo hacer cargo de mi hija perfectamente Yo puedo hacerlo En su momento un médico tendrá que dar su opinión Por lo pronto los delitos de que la acusan No se califican como graves Podrá salir bajo fianza Mientras tanto usted Señora María Teresa Galván de Valladolid Quedará presa Como una hoja que se lleva el viento me dejé llevar Me encerraste en un beso Y no supe escapar Hoy que no te tengo desde la distancia te puedo jurar